hola que tal amigos como están bienvenidos de nuevo aquí al canal con su compa el güero slats hola hola gusto saludarlos en esta ocasión vamos a jugar una máquina diferente esta máquina se llama esta máquina pues nunca le ha jugado es de konami vamos a jugarla a ver a ver qué tal a ver qué tal está esta máquina vamos a hacer apuestas de dos dólares en denominación de dos centavos a ver qué tal se ve los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que nos apoyen a seguir creciendo compartan el canal también con sus familiares y amigos muchas gracias por todo el apoyo y pues vamos a darle ok espero les guste este vídeo por ahí déjenme sus comentarios a ver qué tal les parece si tienen alguna petición pues por ahí también déjenme el comentario y con mucho gusto lo vamos a complacer ok entonces vamos a ver qué podemos hacer tenemos 112 dólares en la máquina y vamos a ver a ver qué podemos hacer ok sale pues suerte suerte para nosotros vamos 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 nada vamos 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 ok vamos yo creo que hay tres fichas de dos fichas aquí en las primeras dos rieles y aquí tenemos la opción que nos caiga otra ficha o dinero y creo que no lo paga ok vamos masquerista portarte bien portarte bien vamos 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 a ver vamos a ver a ver a ver a ver qué tal muchas gracias por todo su apoyo repito por ahí los invitamos a que se suscriban si aún no lo han hecho que le den like a los vídeos y compartan con sus familiares y sus amigos ok vamos a ver vamos 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 a ver vamos 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 cuando la continues Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Se pasaron. Se pasó por uno. Vamos, vamos, maquinita. Pórtate bien con tu cuerpo al güero. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eso, otra vez, otro, 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 otro. Ay. Necesitamos más fichas para que pague más, ¿sale? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero ya nos pagó una que ya es ganancia. Quizá poquito, pero... A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, otra. Dale, dale. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre en las últimas líneas salen los números más grandes Mira, 50, 20 dólares Miren, este de aquí 20 dólares 6 dólares A ver, vamos a ponerle de un dólar A ver A ver A ver 2 dólares no quieren pagar mucho A ver, vamos a ver en un dólar Pues casi no pagan nada Pero Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 a hacer otro giro ya Porque como que no está pagando esta máquina Y pues Vamos a ver Ya le voy a ver el último Último giro, a ver Bueno Nos vemos Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina